Juan Gelman escribió unos versos amorosos que el otro día, releyéndolos, me pareció que podrían estar hablando de Pilar Adón. Bueno, más que de Pilar Adón, de la poesía de Pilar Adón, o quizá mejor, de la Pilar Adón que se esconde tras sus versos, de la hija del cazador, por lo menos. Dice así Juan Gelman, llena de signos y de árboles, ella cruza la noche como un fuego o un río, asciende en silencio y la memoria es infinita como un hecho. Y también me gusta pensar, o querría decir aquí ahora, que hay algo, o que creo que hay algo, de la rabia social que tenía la poesía hispánica a principios de los 60, la poesía que todavía miraba con orgullo a Cuba en los versos de Mente Animal, un título de Pilar Adón apasionante y feroz. Dice Pilar Adón, no todos los animales devoran a sus víctimas vivas, ni todos los hombres extraen provecho de los otros. Pilar Adón va a hacer ahora su homenaje a Juan Gelman Pilar. Buenas tardes. Muchas gracias María Ángeles por tu presentación, muchas gracias por tu generosidad. Al igual que Vanessa, estoy encantada de estar aquí esta tarde en tan buenísima compañía. Para mí ha sido absolutamente inspirador escuchar a estas poetas esta tarde. Y bueno, a Almudena le tocaba abrir, a mí me toca cerrar, les voy a hablar del exilio, les voy a hablar de la huida, les voy a hablar del aislamiento y les voy a hablar de la soledad. Creo que tanto en mi poema, que voy a leer con bastante pudor después de leer a Juan Gelman, como en el que he elegido la pretensión, se titula de Juan Gelman, se habla de estos temas. Se habla de la desubicación, se habla de la sensación de no estar en ningún sitio, se habla de incluso cierta necesidad de autoaniquilamiento. Es una palabra fuerte, pero yo creo que lo van a descubrir sobre todo en el poema de Juan Gelman. Y pertenece a un poemario que he elegido, aparte de porque el poema me parece excepcional. El título del poemario es impresionante, se titula Mundar desde el año 2007, pertenece ya a la última fase poética de Juan Gelman. Y piensen en la palabra mundar, es un verbo que él se inventó. Mundar era estar en el mundo, era vivir en el mundo, sentir que el mundo estaba dentro de nosotros. Juan Gelman estuvo en el exilio 14 años, tuvo un pasado, ya se ha comentado aquí, una historia muy dura, muy dura, de pérdida de un hijo, de reencuentro con una nieta. Entonces, él decía que casi que ya no entendía la vida sin estar en el exilio. Él decía que eso de ser un ciudadano del mundo era una gran tontería, pero en realidad él tenía que ser un ciudadano del mundo porque como que no tenía un mundo al que regresar. El poema que les voy a leer, La pretensión, creo que habla un poquito de eso. El disparate de la tristeza y sus animales que hurgan por todos lados son más verdaderos que yo. Estas palabras son más verdaderas que yo. Son materia y no tiempo. En sus entrañas hay una piedra que nunca se acaba. Los hijos de los hombres creen que mojarlas con vino les quitará conciencia. Fuego. Hay palabras que esperan y nadie las toma. Están solas ahí, en silencio florido. Un poema desde mi punto de vista habla absolutamente de la soledad. Les hablaba de la autoaniquilación cuando él dice son más verdaderos que yo. Y como les digo ahora con mucho pudor, voy a leer un poema de Mente Animal, del último poemario que he publicado este año. Creo que habla de lo mismo, del silencio, de la soledad, de cierta autorreferencia también. Dice así. Hay hombres que mueven animales de un lado a otro, con el latido de la tierra en los oídos. Le pregunto si quiere beber, tal vez vino y llenó su vaso. Y veo que él está en lo mismo. Lo veo, en sus hombros vencidos. Se centra en lo que quiere centrarse y lo demás le da igual. En el bote de cubiertos solo hay cuchillos. Él insiste en que necesito un par de consejos y murmura frases inconclusas, sin dejar de mirarse los pies. Pero no sabe que guardo dos cartuchos en el cajón de la mesa. Y que nunca olvido que todo, todo en la vida, exige un estado de blanca alerta. Muchas gracias. Gracias.